La primera pregunta es de Teo Marcilla ¿Por qué tu hermano del medio es tan fachero, León? Bachi Hablamos live tendido de este tema Teo mi hermano, es el del medio y es más fachero Es más fachero, no solo eso, se está por recibir del médico Es un buen contrigente, no sé ¿Contendiente? Es tu rival No, no, para nada ¿Ejemplo a seguir? No Yo estoy súper orgulloso de él, eso seguro Se lo digo, seguido encima De hecho, Teo juega conmigo en las partidas del rolito de film Pregunta Coroshi, ¿cómo la estamos pasando? Encima, antes de empezar el stream Nos juntamos a cenar y pedimos pizza Y me tocó pedir a mí pizza Y yo no entendí cómo era el plan de pedir pizza Y pedí un montón de pizza Así que tengo mucha pizza Básicamente compró pizza como para seis personas Ocho Bueno, si quieren venir a comer pizza Kar Rupre Kroenen Pregunta ¿A qué se le ocurrió lo de las galletitas del malcabia? Pachi Muchas de esas cosas le ocurren todas a Pachi En realidad, Leon estaba re dormido Yo estaba editando el video Ah, no me acuerdo Y le grito desde acá Leon, decí esto Y mando un audio diciendo eso Y después lo puse en el video No sé si se acuerda Pero al mismo este inicio Yo no me acuerdo de haber grabado esos audios Ahí está Porque yo me había dormido la emprana Y yo se quedé editando el video Hasta las cuatro o cinco de la mañana A cualquier hora Y me acuerdo que me hablaban Pero yo no me acuerdo Era agarrar el celular y decir Las galletitas Nacim Santos Anécdotas sobre detrás de cámaras Que no hayan salido en los bloopers ¿Cuánto se equivoca Leon? ¿Cuánto suelen tardar en grabar? Bien, gracias por hacer este tipo de preguntas Bien A ver En los primeros videos O sea, nuestros videos en promedio duran 15 minutos Más o menos Máximo Máximo Claro Entre 10, 20 minutos Viste cuando Tienen mucha información Para hacer un video de 15 minutos Creo que nuestro récord fue 4 horas Sí No me acuerdo ya qué video era Pero Fue horrible Sí Yo terminé tirada en el piso El cansancio Sí Sí Bache estaba En un momento se empezó a reír mucho Por un error que había dicho Leon Al punto que ella estaba apoyada contra la pared Y cayó al piso de la risa Y después quedó ahí Y no se podía levantar Fue mucho tiempo Sí Era en verano creo Así que encima estábamos muertos de calor Porque no podemos prender ventilador ni aire Porque se escucha en el micrófono Y León con la túnica Que también muere de calor O sea, León sin túnica muere de calor Con la túnica es peor Creo que han experimentado eso de la túnica Sí Últimamente está mucho mejor Ahí va, ahí va Ha aprendido a leer recorrido A modular Eso fue O sea, los bloopers que no suelen salir Son los que no consideramos divertidos Los que no causan gracia O es él simplemente trabándose con palabras O los gatos interrumpiendo Pero no aparecen en cámara Así que tampoco tiene mucho sentido Sí, quiere resultar por acá Sí Esos son los que no ponemos Y no, pero últimamente Que tardamos una hora más o menos en grabar Sí, la verdad es que Hicimos un progreso muy grande en eso Sí León hizo un progreso muy grande en eso Se lo reconocemos Para cualquier persona que De repente se le ocurra tener un canal de rol Y ser grabada Es una habilidad A aprender Estar en cámara Es 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 raro Yo al principio O sea Hacer estupidez y todas esas cosas Frente a mis amigos no tenía ningún problema Dirigí así toda mi vida Pero de repente pusieron una cámara Y ya no sabía qué hacer Me había olvidado Permiso ¿Qué? Cuando nosotros recién empezamos a grabar Que grabamos con este celular Claro Lo que tenía que hacer yo Para que León no se ponga tan nervioso Mirando Al cosito de la cámara Es poner Es Pikachu Ahí Entonces él miraba Al Pikachu En vez de la cámara No ponerse tan nervioso Porque Pikachu Te provocaba Una sensación de tranquilidad Sí Y En ese momento En los que estaba Aprendiendo a hacer grabado Hacé cualquier cosa Para relajarte Sí Conseguiste un Pikachu Sí Fue divertido eso Miguel Mojica pregunta Si alguna de las 12 pizzas Tenía piña No En la casa no se hace eso Eso dice él Pero yo sí como pizza Pero no Yo no Yo no me meto en esas erigidas Acá está la grieta Soy Jovine Hola Buenas Hace poco descubrí su canal Y vi que son de Rosario Sí Mi pregunta es Si alguna vez estuvieron en eventos En la ciudad No puede ser que nunca Los haya visto Ja 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 Un beso Los amo Nos invitaron una vez A la Rosario Juego de Roll Pero no pudimos asistir Y Y nos habían Creo que nos habían invitado Este año o no Pero lo que solemos hacer Es ir a la crack O Lo que solíamos hacer Es ir a la crack Sí También fuimos A La Plata A Torredados La Plata no queda en Rosario Ah cierto Perdón Esto Lo que también hicimos Es ir a la cultura en juego Es verdad Tenemos un video Tenemos un video En la cultura en juego De hecho dirigí ahí Sí Con mesas abiertas al público Ah Bueno Ahí la gata acaba de saltar Y está atrás de la computadora Y estamos todos panicando Porque hay vasos con agua también La gata está abajo del monitor Básicamente Esto va para la chica Perdón Francisco Alejandro Esto va para la chica Que hace las manualidades O sea yo Lo siento que soy nuevo Y no me sé los nombres No pasa nada ¿Cuál fue tu primer manualidad Relacionada al rol? La mía fue una pantalla de cartón De una caja Esa es la primera pregunta Sí La 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 Jugué Warhammer, quise jugar Warhammer, lo cierto es que no tenía con quién jugar, entonces yo me re emocioné haciendo maquetas, creo que las usé una sola vez. Había hecho con un rollo de papel de cocina, que lo corté al medio, lo abrí, le puse pisos, le había puesto dos pisos, le hice tablones con palitos de helado, lo había barnizado, el exterior lo había decorado como que eran piedras, se le había puesto una escalera colgante hecha con cordel y escarbadientes, me había quedado bastante linda esa torre, y bueno, la perdí en un divorcio, digamos, y sí, bueno, yo no era la dueña del juego, cosas que pasan. Sí, esa fue la primera manualidad que hice, siempre me gustó hacer. ¿Y hace cuánto fue eso? Uff, habrá sido en el 2008, 2007, hace un montón. Esta quiero que la responda Bachi. Dale. Julio César Ocampo López, ¿cuántos provechitos hace León por video? No, no, chicos, no se dan una idea. Y cuando hay que editar, porque él tiene el micrófono acá, los que no nos damos cuenta que Disimulante hace... Pero ya nos damos cuenta, porque él se queda quieto, se queda muy quieto, se... Y después mira así para los costados. Mira con cara de culpable, ahí se dieron cuenta, no se dieron cuenta. No nos damos cuenta, siempre nos damos cuenta. No, infinito. A ver. Pregunta The Game. No, la perdimos. Perdón. ¿Cuál es su clase y raza favorita? No necesariamente tiene que ser una combinación que se complemente. Clase y raza favorita. Ay, no. Es que en mi caso no sé... Bueno, creo que jugo siempre ya. ¿El tuyo no lo salgo? No jugo mucho, hace mucho tiempo de idea, así que... El último personaje que jugué fue un semi-orco paladín y quedé encantada con esa combinación de mi personaje, así que eso me encanta. Y... Es que todos son buenos. A mí me gustan las razas exóticas, porque... O sea, humanos... Es como humano, elfo, semi-orco, o sea, las básicas están bien, pero como que para mí no tienen tanta onda como jugar con un loxodondo, una tortugoide... Tienen un nombre, los tortugoides. Tortugoides. O sea, la raza es tortug... Ah, los tortles. Bien. O tortugas. Sí, sí, bueno. Yo me tiro más por eso. Y... Clase... Y me gustó el druida, porque yo por lo general... Yo maineo healer. En muchos juegos de... RPG así, online. Por lo general siempre tengo healer. Y los druidas me gustan porque son súper versátiles. Y se pueden transformar en animal. Ya, ya está. Necesito ir a otro lado. Me hago paloma. Voy volando. O me transformo en rata y los escucho. Es... Es muy bueno eso. Y podés curar o podés hacer daño. León, ¿vos? Y... Yo creo que respondo bastante seguido a esta pregunta y siempre le cambio la respuesta. A ver qué decís. Porque es lo que me acuerdo que me gusta en el momento, ¿ya? Y a veces estoy diciendo... Estoy preparando una aventura y digo, me gustaría lo bueno que haya un explorador acá. Y ese día el explorador es mi razón. Y está en mi clase favorita. Pero siempre, generalmente suele ser bardo. Y últimamente estoy muy enganchado con los enanos. Así que va a ser un enano. Claro, entonces estoy indico grande. Claro. Sí. Sí, sí. O el monje borracho. O el monje borracho. También. Pasa eso. Cuando preparas aventuras, te pasas. Capitán F. ¿Alguna anécdota de partidas que fueron un caos? Ya está para ustedes. Definí caos. Claro. Pensaba lo mismo. Hubo muchas cosas para hacer al mismo tiempo. Que fue un desastre que no sabíamos qué hacer. Creo que estuvimos velados. Y mirá, una de las penúltimas partidas que tuvimos, que fue cuando peleamos contra los que eran de nuestro mismo nivel. Eso fue estresante. No sé si fue caótica, pero fue estresante. Estábamos peleando en un puente. Había unas gárgolas malignas en los costados que si te acercabas te empezabas a volver loco. Empezabas a ver rojo. Llegó a un punto que mientras más gente matabas, más loco te ponías. Claro. ¡Ah! Creo que esa batalla nos llevó toda la sesión. Sí, sí. Y cuando nos preguntamos por qué, yo nos dijo que, bueno, estábamos jugando con un equipo parecido al nuestro. Con casi el mismo tipo de personaje. Y el mismo nivel. Y claro, después de eso se ha roto. Y nosotros éramos level 12, por ahí. 13, 15, ¿no? ¿Qué nivel estábamos? 14. Están 14 y era. Éramos 4 nivel 14 peleando contra 4 nivel 14. Literalmente gasté todo lo que tenía. Sí. Literal. Sí, sí, ya. Yo creo que solamente me había reservado 12 slots de hechizo, pero era para poder tirar heal y resurrección en caso de que sea necesario. Pero, ah, encima la niebla esa que después te dejaba ciego y no sabía si le estabas pegando a tu amigo o a tu enemigo. Sí, la acusabas muy bien. Sí, sí. Sí, sí. O sea, bien y mal. Eso estuvo genial. Estuvo muy bien, pero en el momento estuvo muy mal. Porque estábamos sufriendo mucho. Después, una partida en la que me acuerdo que tuvieron que, tipo, tenían un montón de cosas en las manos y mucha responsabilidad. Mi papá se la doyó. Ey, Chaubert. Fue, ellos tenían que preparar una caravana para mover toda una parte de un pueblo a otro lugar y no tenían plata para pagarla. Ay, no, por favor. Ay, cierto. Y me acuerdo yo verlos, tipo, los personajes de ellos estaban sentados en una cocina y en el resto de la casa estaba el resto del pueblo que no tenían nada y necesitaban un lugar donde vivir. Y muchos de ellos eran huérfanos que agarraron de bafonatos para llevarlos al otro pueblo y empezaron a vida. Y yo me acuerdo verlos discutir y, bueno, podemos hacer esto y esto. Y se les iban quemando las opciones a medida que les decían porque nada era suficiente. Los mandamos al robo, los hermanadores de los plazos. Estaban desesperados. Pero con monedas. Y conseguió una moneda, pero no lo dijo. Y estaban desesperados, entonces... Ese día, tipo, tuvieron mucho en las manos y estuvo bueno. Estuvo re bueno, ¿sabes? Al final lograron hacer la caravana, la defendieron durante el viaje y estuvo todo genial. Espera, ¿esa no fue la misma sesión que fui a revisar a toda la gente que estaba en la casa esta y entre los refugiados había un liche? O sea, ese fue el final de la sesión. Sí, o sea, todo eso junto, sí chicos, todo eso junto. Estuvo genial. Sí, sí, sí. Que se murió el trago. Ahí se murió el trago. Luis Jonathan Arisa Acosta. Gonsho tener pregunta... Ah, debe ser el trago. Ok, ok. Gonsho tener pregunta para chica linda que edita videos. A todos se edita el trago. Gonsho ser con el ruso, no saber por qué. ¡Sí, eso! Tal vez algo así. Puede ser. Es una buena pregunta, o sea, yo lo que hice fue aprender de Lu todo lo que me había enseñado y después juntas fui buscando videos en YouTube. Si manejaste el inglés está buenísimo porque hay un montón de youtubers que te explican lo que ellos hacen, qué recomendaciones tienen, las configuraciones de los videos. Entonces, es lo que más va a buscar, pero es lo que te va a dar el mejor resultado. Cómo configurás el setting, todo lo del video al principio. Eso está muy bueno. Y después, otra cosa que estuvimos haciendo últimamente con Lu fue mirar otros canales y ver qué otras cosas, qué efectos le aplican a los videos. Porque capaz mover a León de cámara, del centro de la cámara, cambia todo. Hace que deje de ser estático, por ejemplo. Eso también es una muy buena forma de fijarte cómo puedes editar videos. Sí. Fijate cómo hacen otras las transiciones, por ejemplo. Nosotros antes no hacíamos nada. Después empecé a ponerle whoosh cada vez que tenemos que hacer una transición evidente, digamos. Pero también es encontrar un estilo que a vos te resulte cómodo y algo que te guste a vos. Porque a fin de cuentas, no importa lo que hagan los demás, tus videos son tuyos. Y te tienen que gustar a vos y tenés que estar cómodo vos con la edición. No te mates tratando de aprender a usar 10 millones de programas solo porque fulanito los usa. Nosotros usamos el Sony Vegas. Y ni siquiera la última versión del Sony Vegas. Oh, el 14. Sí. Sé que hay otros que usan otros programas mucho más avanzados, como el After Effects, por ejemplo. Algún día aprenderemos a usarlo. De momento tampoco creo que los necesitemos. Así que depende también qué tipo de video quieras hacer. Pero bueno, hay de todo. Mirar tutoriales sirve muchísimo. Sí, sí, sí. Esperemos que eso llegue. Bien. Carlos Gutiérrez. Pregunta para las chicas. Si ustedes pudieran ser un PNJ en un pequeño pueblo, ¿qué personajes serían? ¿Trabajarían en la taberna de Leo? ¿Cuáles son sus razas y clases favoritas? Ah, justo eso no respondieron. Eso ya lo respondimos. O sea, lo de las clases, sí. ¿Dónde trabajaría? Y yo estaría seguramente o vendiendo cosas raras y locas o en una librería o en una biblioteca. Sí, seguro. Algo así. En chiquita, sí, es un pueblo enorme y gigante. Esa es una ciudad. Yo sería mercader. Estaría comprando basura y revendiéndola por centavos un poco por centavos caros. Disven listados. Claro, sí. Capitán F. Estoy haciendo una serie en mi canal de YouTube. ¿Qué eligió? ¿Qué eligió? Esperá. ¿Qué eligió? ¿Qué elegí? Bien. Un personaje de serie, si le pongo una clase de D y D, depende de sus habilidades. Por ejemplo, a Steven Universe. ¿Me dicen algunos? Ah, claro. Buena idea. Bien. O sea, ¿qué clase sería Steven Universe? No, ¿qué otros personajes se podrían hacer eso? O sea, por ejemplo, Steven Universe, ¿qué puede ser? Tal cosa. ¿Qué otro personaje se puede usar? Yo elegiría todas las princesas de Disney. Pero porque tengo una sana obsesión. Es sana. Quiero hacer el fácil de que es sana. Con Disney. Ah, qué interesante. A mí me encanta Gravity Falls. Ey, también está bueno eso. Bueno, siguiendo la línea de los vipitos de la aventura también podría entrar. Shira. De ellos a un juego de rol. Tienen un montón de personajes extraños. Shira y las princesas... ¿Del universo? ¿Del poder? Princesas del poder, sí. Esa. Shira y las princesas del poder. Cada una tiene habilidades muy diferentes, muy particulares. Estaría bueno ver con... ¿Qué es Glimmer? No sé. Hechicero. ¿Vos así? Hace con más. No apunta. O sea, que son todos... No, Bob es arquero. Eso. No, pero que es un... No, sí. Él puede ser un fighter. Bueno, pero... Perfuma es una druida. Sí, es una druida. El trastas o un artífice. Sí. Bueno, ve ahí tenés un montón. Pregunta para Bachi, de Carlos Gutiérrez. ¿Harían un compilado de los mini eructos de Leora Porcarilla en el Lugger? ¿Vos querés que muera? ¿Qué hacé a hacer un Remix? O sea, la música de la padarna Pero conocer una Ay, lo corrí Yo creo que la respuesta es no Ay, por favor Carlos Gutiérrez ¿Juego de rol o mesa favorito que no sea Day de... La llamada tú Sin duda Ay, no, yo ¿Y juego de mesa? No me acuerdo Yo voy a decir mansiones de la locura Que voy a hacer trampa Porque está bien la llamada que tú Y es básicamente una partida de rol Sin DM La aplicación te hace DM Está muy buena Es verdad, verdad Tenés todas las minis Es hermoso Apretás botón y hace todo por vos Sí Te tira los encuentros Te dice dónde se mueven los enemigos Está buenísimo ¿Qué común? Sí Si no, pues el pobre No, pues la belleza Luxon Luxon da celos ¿Quién será él? Sí Pregunta para Lu ¿Cuál será tu próximo video de manualidad? Y todas las manualidades de... Y de todas las manualidades de D&D que hiciste ¿Qué te costó más de realizar? Bien Buena pregunta Esta es una pregunta que nos hacemos siempre ¿Cuál va a ser la siguiente manualidad? No sabemos Mira Yo tengo planeado algo Lo que se me complican Son los materiales No conseguirlos No comprarlos Sino que Lo... Hay manualidades que yo por ejemplo Veo A gente que los hace en Estados Unidos Canadá En Europa Hay un... Hay un hombre En... En Inglaterra Que hace terrenos ¡Ay! Son tan hermosos Pero el acceso a materiales Que tienen personas En esos países Y el acceso a materiales Que tengo yo Es completamente diferente Y no me gusta Hacer un video En los que le digo Bueno chicos Gasten el sueldo del mes En comprar materiales Para hacer esto Yo prefiero hacer algo Que sea fácil Que sea casero Que lo puedas hacer Con cualquier cosa Que tengas en tu casa Con materiales reciclados No quiero mandarlos A comprar cosas Entonces encontrar algo Que sea un equilibrio Entre algo que esté bueno De hacer Y algo que sea barato De hacer O que sea fácil de hacer Es complejo Pero estoy buscando Estoy haciendo experimentos Con distintos materiales Que tengo en casa Hasta ahora Ninguno ha funcionado Como yo quiero Que funcione Pero apenas algo sirva Y algo quede bien Voy a hacer otro video Yo quiero agregar algo acá Si no estás desesperada Buenas tardes Gracias Porque yo estaba Como total en lugar En el estilo Les tienen que ir Acerdados Hace un montón Y estamos re de acuerdo En que hagan dados El problema es que Acá no solo Los ingredientes son caros Sino que los materiales Para deconstrucción Son carísimos Necesitan una olla de presión Así que bueno Sí No es una olla de presión Es una olla presurizadora Eso Más caro todavía Sí Una olla de presión Sale 600 pesos Una olla presurizadora Trasar el 17 mil Ya averigüé Iba a decir eso De nuevo Justo en la pobreza Carlos Gutiérrez Pregunta para los tres Oh Tangananica O Tangananá ¿Por qué? Wow No vamos a responder esto No queremos meterlo en asuntos políticos Es muy difícil Pero aguante 31 minutos Aguante 31 minutos Yo no entendí la pregunta Hay un programa Que se llama 31 minutos Que era con marionetas Y hay una canción Que era Tangananá Y Tangananica No importa No importa Después te lo muestro Está buenísimo el programa Es Mi muñeca me dolo Me dijo cosas Que no puedo No importa No importa Hay mucho material Pero no podemos tomar una decisión Al respecto No nos podemos poner en partido Continuamos Vas a descubrir 31 minutos Francisco Alejandro Dice que Tangananica Es superior ¡Wow! Fuertes declaraciones ¡Mierda! Jason, Nadria, Pereira, Alvarado ¿Me podrían dar algún consejo Para iniciar una comunidad Que le guste de y de En mi ciudad? Saludos de Trujillo, Perú ¡Ay, hola! Saludos de Trujillo Para iniciar una comunidad En tu ciudad ¡Wow! Impresante Nunca hicimos algo así Por lo menos yo Pero Creo que lo principal sería Compartir Por Instagram O por alguna red social En la que encuentres Gente jugando ¿No? Sí También podrías buscar Algún punto Donde centralizar todo Puede ser un centro cultural Una biblioteca Una escuela Un lugar de reunión Decirle Bueno Me gustaría empezar a hacer esto Los juegos de rol Son esto Y tal vez incluso De la institución misma Te puedan ayudar A publicitarlo ¿De a poco? De una Me hiciste acordar De hecho Hay un grupo acá Que es un chico Y se juntan a favor Poder jugar Después de mesa Hicieron eso Encontrar un centro cultural Y los invitás a ir ahí Y ahí bueno Les mostré los juegos Y qué sé yo Sí Hay mucha gente Que no tiene ni idea De nada Pero que le gusta Probar actividades nuevas Y vos le decís Bueno Vamos a jugar Juegos de rol Todos los sábados A las 4 de la tarde Y no tienen nada Para hacer Un sábado A las 4 de la tarde Y van a ver Qué onda Y se quedan Y más después Con esto de Cuando terminen La colentina En el momento Que termine La gente va a querer Hacer un montón De esas actividades Sí Y están buenísimos Para colentar De nuevo Con el otro De nuevo Gracias por acompañarnos Gracias por las preguntas Estuvieron geniales El miércoles que viene Voy a estar solo Así que Van a poder hacer Más preguntas de reglas Nosotras volveremos Para los 10.000 De todas maneras Si tienen preguntas Para las chicas Ellas van a estar atentas Siempre están atentas Al chat Sí, sí Así que Siempre estamos en el chat Déjenos un poco Bueno Nos vemos en el próximo stream Chao Gracias a todos Chao 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 Chao